¿Qué crees, Pepa? ¿Qué creo, Lala? Que estamos muy contentos. ¿A quién qué importa? Porque tenemos en vivo al que hasta el momento, al menos, es el novio de Belinda. ¡Christian Nodal! ¡Ay, Christian, Christian, Christian! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Cuéntanos, Chris, ¿cuáles son tus intenciones con la Belis? Sí, me voy a casar con ella. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Covid, covid, covid! Bueno, ¿para cuándo te vas a tatuar la cara de Belinda en tu cara? ¡Dinos, dinos! Oye, yo creo que para el otro año ya, para el otro año. ¡Ay, qué bien! Oye, Christian, Christian, ¿algo más que quieras decirnos? ¿A quién qué importa? Para este año, yo creo que ya ni para el otro año ya nos casamos. ¡Ah, qué padre, no te entendimos nada! Pero suerte, suerte con eso, sí. Oye, ¿cómo no va a tener prisa? O sea, si algo nos ha enseñado este 2020, es a vivir como si no hubiera mañana. Porque en una de esas no hay mañana. ¿Y sabes qué? En la boda, en vez de vals, van a bailar ¡Zapito, zapito! Sí, ¿no? Ya, nada más quiero advertir una cosa. Por favor, no vayan a salir con la fregadera de que Lupillo Rivera va a ser padrino de cojín. No, no, ni pajecito tampoco. No le anden pajecito. Bueno, conociendo a Belinda, cuando se casen va a ser que Christian Nodal se tatúe el acta de matrimonio en toda la espalda. O sea, conmigo. Oye, Christian, ¿sigues ahí? ¿No tienes por ahí cerca a Belinda? Que se asome o algo, ¿no? ¿Estás hablando ya en la entrevista? Sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Covid, covid! Ya, Pepa, compórtate. Cuando regresemos del corte, tendremos lo que Mauricio Clark siempre pide en el spa. ¡Un final feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!